Va reventando la pelota Washington Ortega, balón que baja a la mitad del campo de juego, pelea Cardacho, rucha, presa a pelota Pablo González, aparece Noble, jugaron hacia adentro, balón que la deja correr el número 8, recibe el coto que va, va saliendo por la mitad del campo de juego, corre al número 2, tocaron hacia afuera, otra vez va para el coto, el coto tocó hacia adentro, y el balón sigue siendo defensor, la van pidiendo y la van perdiendo, y la va recibiendo el pionero que va a descargar por parte de Sanción que escapó, lo agarran de la camiseta Sanción y va, jugaron de primera para Geladean, y el veinte controla y juega, balón abierto y se viene el ataque, el pionero que va con izquierdo, tocaron para Pablo González, jugaron para izquierdo, rebotó, otro va para Pablo, escapa el 8, acelera Pablo, falta, el árbitro dice que no, que se cae González, pero mismo falta, tiroleado, salido por parte del defensor, va para Valiente que presiona, roba y corta bien, el equipo de Albion jugaron de memoria para Vargas, falló la defensa, le quedó Dennis, el disparo al arco, ¡Gol! 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 De Albion, aparece Noble, el error del defensor esporte y la tomó Dennis Vargas, aceleró y el pase adentro, para que Noble, para que se recupere el futbolista que el año pasado, le tocó vivir de esas lesiones, que te dejan afuera un buen tiempo, pero Noble luchó, se recuperó, decíamos que lo veíamos mejor físicamente, pionero de una ilusión para llegar y definir la pelota contra un palo, pionero de un sueño este equipo de Albion, Albion, que sorprende al mundo del fútbol uruguayo, que sorprende porque está segundo, que sorprende porque está en la pelea, que sorprende porque le gana defensor, y que sorprende porque da un batacazo, sacude la tabla de posiciones, es el decano, pionero de un sueño, de subir a primera división, Noble volvió al gol, gana Albion, Albion 1 defensor 0. Nobleza obliga, recupera Santiago Correa, sobre el lateral derecho, termina habilitando a Delis Vargas, el que falla, cuando quiere controlar esa pelota Facundo Mayo, y Delis Vargas poco egoísta, como goleador que estuvo todo para pegarle al arco, para romperle el arco a Matías Castro, pero vio que por derecha, aparecía Maximiliano Noble, toca suavecito esa pelota para que el número 10 solamente tenga que empujarla, cambiársela de palo a Matías Castro y diga que el equipo de Albion le gana 1 a 0 defensor Sporting. Sport, 8.90 más, mucho más.